Lofi Sinder es la serie del momento, en cada emisión logra reunir un gran número de espectadores. La novela turca cuenta la historia de Eda, una joven florista que acepta hacerse pasar por la prometida de Serkan, un apuesto arquitecto, con la condición de que éste se encargue de sus estudios. Finalmente se enamoran, pero tendrán que superar muchos obstáculos juntos. La abuela de la joven florista, Semija, aparece para controlar a su nieta y separarla del empresario. Luego se da cuenta de que no puede hacerlo porque el amor que sienten los tortolitos es muy fuerte. Lamentablemente, la vida de Eda y Serkan da un giro de 180 grados tras el accidente que sufrió el empresario con su avioneta el día de la boda. Pasaron dos meses de ese trágico suceso y están más separados que nunca. Ella está concentrada en su trabajo como empresaria ya que recibió las acciones de la empresa de Serkan, mientras que él se encuentra en un paradero desconocido. Eda tiene esperanzas de que su enamorado regrese. No tengo intención de dirigir esta empresa, mi estancia aquí es solo temporal. Estaré aquí hasta que vuelva a Serkan. Sé que va a volver. Pero parece que la ilusión de Eda no se hará realidad. El empresario se encuentra en una cabaña en medio de un bosque junto a Selin, su exnovia. El accidente lo cambió todo, los tortolitos estaban muy enamorados y felices de dar el gran paso. La primera temporada ya finalizó en Turquía y el próximo 9 de junio se estrenará la segunda. En España están más atrasados, quedan varios capítulos por ver y aún no se sabe cuándo se emitirá la segunda parte. Telecinco adquirió esta maravillosa historia que encantó al público español.